Bienvenidos al canal de Giro y Kley, soy Giro. Y yo soy Kley. Y ha llegado el momento tan esperado del sorteo de ganadores por nuestros 400 suscriptores. Bueno aquí tenemos el youtube random comment picker y aquí se tiene que poner la ult del vídeo osea esta y ahí está nuestro vídeo y aquí vamos a darle para que se carguen los comentarios del vídeo. Va a tardar un poco porque son bastante comentarios. Ajá, así que tenemos supuestamente 89 usuarios únicos que han hecho comentarios en el vídeo. Y aquí se tiene que dar para elegir un ganador, así que 3, 2, 1, ya. Hola me gustaría participar por favor y buen vídeo, carita sonriente y felicidad por tus 400 subs. El nombre de mi sucret es LULU DE BIKU. LULU DE BIKU. MEI JANCHEN, entonces sería... Pues felicidades. Sería una de nuestras ganadoras. Sí. Y vamos al siguiente. Mi sucret es EREMICA. EREMICA. EREMICA arriba MIKA. ¡Felicidades! Otra de nuestras ganadoras, felicidades. Y la última de todas... Mireia Reyes. Hola, saludos y muchas felicidades por los 400 subs. Que siga creciendo el número. Exacto, que siga creciendo. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho participar. Mi número de juego es Natalistar. Natalistar. Excelente, entonces... Pues muchas felicidades. Tenemos a nuestras 3 ganadoras. Sí. Espero que disfruten el premio que la experta en Photoshop les está ofreciendo, que es muy buena. Sí, experta en Photoshop. Sé que lo van a disfrutar mucho. Sí. Y muchas felicidades. Y gracias a todas por participar, por sus comentarios bonitos, por sus likes y por sus suscripciones. Sí, muchas gracias por apoyarnos en nuestro canalcito, con todas nuestras series y todos los videos que subimos para entretenerlas a ustedes. Ajá. Espero que sigamos creciendo y podamos seguir teniendo más videos entretenidos para ustedes también. Ajá. Sigamos aumentando esta familia, como siempre. Y nos vemos en un nuevo video. Nos vemos. Chao, felicidades y gracias por participar. Bye. Chau.